Tanto Shakira como Gerard Piqué se encuentran fuera de la ciudad por motivos laborales y los malhechores aprovecharon la situación para entrar a la casa de la pareja. Foto tomada de la web Unos ladrones entraron a robar la madrugada de este martes a la casa que tienen en Esplugues de Llobregat, Barcelona. La cantante Shakira y su esposo el futbolista internacional del FC Barcelona Gerard Piqué, de acuerdo a EFE la pareja no se encontraban en el domicilio, aunque sí estaban los padres del jugador. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación a raíz de este robo no violento, que se ha producido de noche, cuando en la casa estaban durmiendo los padres del central azulgrana, han informado a EFE fuentes cercanas al caso. Actor de Star Wars cierra su cuenta de Instagram por bullying de fans. Shakira ofreció anoche en el Lanxess Arena de Colonia, Alemania, el segundo concierto de su gira El Dorado World Tour, al que... Se desplazó y asistió Gerard Piqué después de que el seleccionador español, Yule Lopetegui, diera fiesta a los internacionales ayer por la tarde, antes de viajar a Rusia para jugar el Mundial. Los ladrones se han ido de la casa sin causar daños personales, según las fuentes, que han resaltado que se trata de un robo no violento que se ha producido cuando los padres del futbolista estaban durmiendo. Las mozas de escuadra están pendientes de recibir la denuncia por este robo, según las fuentes. Optima